El Departamento de Educación y Cultura de la Intendencia de Río Negro, a través de la Biblioteca Pública de Frayventos, los invita a disfrutar de la siguiente audiolectura. ¡Qué mundo tan maravilloso! de Louis Armstrong. Veo árboles verdes, rosas rojas también, los veo florecer para ti y para mí, y pienso, ¡qué mundo tan maravilloso! Miro cielos azules y nubes blancas, el día bendecido y brillante, la noche oscura y sagrada, y pienso para mí, ¡qué mundo tan maravilloso! Los colores del arco iris, tan hermosos en el cielo, están también en los rostros de la gente que pasa. Veo amigos estrechando miradas, diciendo, ¿cómo estás? En realidad están diciendo, te quiero. Oigo a bebés llorar, y los miro crecer. Ellos aprenderán mucho más de lo que yo nunca sabré, y pienso para mí, ¡qué mundo tan maravilloso! Sí, pienso para mí, ¡qué mundo tan maravilloso! El Departamento de Educación y Cultura de la Intendencia de Río Negro, a través de la Biblioteca Pública de Frayventos, los invita a disfrutar de la siguiente audiolectura. El mundo de Eduardo Galeano Un hombre del pueblo de Nehuá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia, entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera del viento. Y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros arden la vida con tantas ganas, que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. El Departamento de Educación y Cultura de la Intendencia de Río Negro, a través de la Biblioteca Pública de Fray Ventos, los invita a disfrutar de la siguiente audiolectura. Fragmento del libro El Abuelo Más Loco del Mundo, de Roy Verocay. Mientras la luz de la luna entraba por las ventanas, me pregunté qué otras sorpresas podía vivir en los próximos días. De algo estaba seguro. El abuelo era lo bastante loco como para inventar muchas cosas nuevas. Cerré los ojos y me acomodé. Pero justo en ese instante, escuché un ruido, un sonido suave. Flop, flop. Como si alguien sacudiera una tela dentro de la habitación. Abrí los ojos. El sonido seguía allí, como si viniera desde muy cerca. Pensé que a lo mejor se trataba de un ratón, o algún nuevo invento del abuelo, o una rama sacudida por el viento. Pero el abuelo dormía en el cuarto de abajo. Y además, no había viento esa noche. Miré alrededor y traté de observar. En uno de los cuadros, noté algo que me asustó y me obligó a sentarme apurado. Había un barco. Y el barco se movía. Y además, flop, flop, flop. El sonido seguía ahí, como si un viento mágico soplara en la tela. ¿Abuelo? Susurré sin animarme a gritar. Y después respiré hondo para juntar aliento. ¡Abuelo! Repetí, pero la voz me salió muy suave, casi un soplido. Pensé que no podía ser tan miedoso. Ya era grandecito y no creía en fantasmas. Me levanté y avancé lentamente hacia el cuadro. Ahora estaba seguro. No era una ilusión. La vela del barco se movía de verdad. Flop, flop, flop. Entonces, cuando estuve a medio metro del cuadro, sucedió algo que me hizo gritar. La vela se sacudió y salió volando por el cuarto. Mi voz salió disparada desde mi garganta. Mientras la cosa negra voló encima de mi cabeza, dio un par de vueltas y desapareció. ¡Abuelo! Grité bajando las escaleras. Entré corriendo al dormitorio, donde Felipe roncaba como un tractor y volví a gritarle. ¿Qué pasa? Preguntó el abuelo, encendiendo la luz. Quise contarle todo al mismo tiempo. Negro, barco, torre. Fueron las únicas palabras que pude decir. El abuelo que dormía se sentó en la cama, se rascó la nariz y después dijo, tranquilízate, ni que hubieras visto un fantasma. Traté de calmarme. Y luego le conté lo sucedido, esperando que saltara de su cama como un superhéroe y fuera a enfrentarse con aquella cosa. Pero lo único que vi fue un viejo que se reía carcajadas. No le veo la gracia, protesté. Me acarició la cabeza y se levantó. No tienes que asustarte. Viste a Casimiro. Él vive en la torre. ¿Casimiro? ¿Sería un espíritu que habitaba en la torre? Nada de eso. El abuelo Felipe subió al cuarto, encendió la luz y señaló un pequeño hueco en el cielo raso. ¿Ves? Esa es su cueva. Vive ahí desde hace unos meses. Siempre sale de noche a comer insectos, pero no le tengas miedo que no hace nada. Después me explicó que se trataba de un murciélago y que le había puesto ese nombre porque esos bichos son casi ciegos. El Departamento de Educación y Cultura de la Intendencia de Río Negro, a través de la Biblioteca Pública de Fraiventos, los invita a disfrutar de la siguiente audiolectura. Fragmento del libro Juan Salvador Gaviota de Richard Bach. Juan se quedó y trabajó con los novicios que iban llegando, todos muy listos y rápidos en sus deberes. Pero le volvió el viejo recuerdo y no podía dejar de pensar en que a lo mejor había una o dos gaviotas allá en la tierra que también podrían aprender. ¿Cuánto más habría sabido ahora si Tian le hubiese ayudado cuando era un exiliado? Rafa, tengo que volver, dijo por fin. Tus alumnos van bien. Te podrán incluso ayudar con los nuevos. Rafael suspiró, pero prefirió no discutir. Creo que te echaré de menos, Juan. Fue todo lo que dijo. Rafa, qué vergüenza, dijo Juan reprochándole. No seas, Mesio. ¿Qué intentamos practicar todos los días? Si nuestra amistad depende de cosas como el espacio y el tiempo, entonces, cuando por fin superemos el espacio y el tiempo, habremos destruido nuestra propia hermandad. Pero supera el espacio y nos quedará solo una aquí. Supera el tiempo y nos quedará solo una hora. Y entre el aquí y el ahora, ¿no crees que podremos volver a vernos un par de veces? Rafael Gaviota tuvo que soltar una carcajada. Estás hecho un pájaro loco, dijo tiernamente. Si hay alguien que puede mostrarle a uno la tierra como ver a mil millas de distancia, ese será Juan Salvador Gaviota. Se quedó mirando la arena. Adiós, Juan, amigo mío. Adiós, Rafa. Nos volveremos a ver. Y con esto, Juan evocó en su pensamiento la imagen de las grandes bandadas de gaviotas a la orilla de otros tiempos. Y supo, con experimentada facilidad, que ya no era solo hueso y plumas, sino una perfecta idea de libertad y vuelo, sin limitación alguna. El Departamento de Educación y Cultura de la Intendencia de Río Negro, a través de la Biblioteca Pública de Fraiventos, los invita a disfrutar de la siguiente audiolectura. Texto de Ana Baiz, terapeuta floral de Salto, Uruguay. Pasamos la vida tratando de controlar lo incontrolable. La voluntad de otros, las ausencias de otros, las acciones de otros. Y en esa tarea perdemos lo valioso, lo que sí podemos controlar, lo que depende de nosotros. El bienestar, la paz interior, el disfrute, los sueños, la alegría, la serenidad, el amor a nosotros mismos. Déjalo ser. La receta puede ser soltar, aceptar y vivir. El Departamento de Educación y Cultura de la Intendencia de Río Negro, a través de la Biblioteca Pública de Fraiventos, los invita a disfrutar de la siguiente audiolectura. Bichito de la humedad en el rincón, de Julio César Castro, Júseca. Hombre que supo carecer de un interés por lo diminuto, laberíntico simple. Pero una mañana va y se levanta, y antes de mirarse al espejo, de mientras se lavaba la cara a la palangana, ve una cosa que se mueve en un rincón. Era una cosa menuda, como quien dice, una cosita. Nada como para salir corriendo, ni para llamar a los vecinos. Pero cuando uno ve que algo se mueve, y más si se mueve en un rincón, y si no es común que algo se mueva en ese rincón que uno conoce, porque es uno más de los rincones de la casa, de los tantos con que uno convive sin prestarle atención, porque un rincón, salvo que tenga algo que se mueve, no se destaca como un espacio interesante. Es normal, entonces, que uno se agache, que el laberíntico se agachara a ver aquello que se movía. El hecho de que se haya agachado, está diciendo a las claras que era un rincón de los de abajo, de los que va contra el piso. Cuando el hombre fijó la atención en aquello, no dudó de que se trataba de un bichito de la humedad, conocido también como bonita, por su capacidad para convertirse en pelotita. Y eso fue lo que le hizo el bichito al laberíntico, en cuanto lo agarró y lo puso en la palma de la mano. El hombre tuvo ganas de aplaudirlo, pero se frenó. Y él, que tantas veces había visto bichitos similares, lo puso sobre la mesa, y mientras preparaba el mate, lo miraba de reojo. De pronto se empezó a abrir, y le llamó la atención la cantidad de patitas que tenía el diminuto. ¿Para dirá dónde precisará tanta pata? Se preguntó. Y le pareció injusto que el hombre, que tiene que andar de un lado para el otro, de la mañana a la noche, cargando semejante cuerpo como es el humano en general, tuviera solo dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!